Ahora sí, dos mujeres llevaban encobijado a un hombre secuestrado, pero dos mujeres están investigando a ver cómo comenzó todo, si les ayudaron, si lo narcotizaron o en qué circunstancias, porque está curioso esto. En Melchor Ocampo, en el Estado de México. Parece que la policía fue alertada en esa localidad y así detuvieron a un vehículo con dos mujeres en el momento en que llevaban secuestrado y envuelto en una sábana, en una camioneta, a un hombre. El individuo dijo ser comerciante, sano y salvo. La captura de estas dos mujeres se logró en las calles de ese municipio. La policía que realizó el operativo de revisión del vehículo informó que recibieron una llamada anónima y efectivamente la identificación, las placas hasta el color del vehículo y ahí en una caja de la unidad, la persona secuestrada envuelta en una sábana e impedida de movilizarse. Dos mujeres ya hasta niños, yo creo, participan en actos delictivos en este país. Sí, los vuelven vigilantes del prisionero. No, pero aquí, ellas lo llevaban. Sí. Ellas lo deben haber levantado y envuelto en la sábana y arrojado en la caja de la que... Oye, no más falta saber si lo convencieron con sus encantos, si lo narcotizaron o si hubo apoyo de otros elementos para lograr su cometido. Bueno, pero se necesita hacer muy machas para someterse al riesgo, fíjate, y parece que solo el propósito era exigir una recompensa. Así que está configurado perfectamente el delito y les puede caer una condena penosa. Sí, ahora el secuestro se castiga con muchos años de cárcel y si fue idea de ellas, bueno, ellas lo van a pagar, pero si las mandaron... Y pronto eran mensajeras nada más. No, se les hizo fácil. ¿Será? No pasa nada. Y en el barrio hay varios que se dedican a lo mismo, porque qué risa me da. Ay, les va a caer una pena muy grave. Ay, sí, ahora son muy graves las penas. Hasta parecen políticos ustedes. Ya. Me dan harta risa. No hay ningún secuestrador, ninguno, sentenciado a penas de ese tipo que ustedes hablan. Se supone que son mínimo 40 años, ¿no? Ninguno. En cambio, hay otros secuestradores que siguen sin que se les condene definitivamente todo esto en trámite, la sentencia. A pesar de que se detienen como a estas mujeres, con las manos en la masa. Bueno, el caso de esta mujer, la francesa, los cómplices siguen ahí. Vallarta. No, Dios. Hay muchos. Lo quemaron vivo en Uruapan. Pero no era ese el propósito. Fíjate que realizó un atraco y corrió a esconderse y se metió en el baño de un lugar que estaba dando servicio al público. Entonces, los encargados, queriendo sacarlo para entregarlo a la policía, le quisieron prender fuego para obligarlo, como si fuera un animal en el monte, ¿no? En Uruapan, este delincuente murió calcinado porque en un taller mecánico ingresó a esconderse después de asaltar a un taxista. Los encargados del establecimiento no lo pudieron sacar, pero dijo uno, préndele ahí un cerillo a unos periódicos sueltos en el sanitario, pero por fuera, con el propósito de que se saliera. Pero este se negó. Y como tenían ahí sustancias que aumentaron las llamas en el taller, en cuestión de minutos se prendió el individuo que portaba un arma de fuego, ingresó tratando de esconderse y las personas que se encontraban en el taller tuvieron esa ocurrencia, prender fuego alrededor del baño para que saliera, pero ni salió, y después no pudieron controlar las llamas y ahí murió, vivo, quemado.